A diferencia del año pasado, donde en plena pandemia en desarrollo fue muy restringida la realización de actos o encuentros públicos, este 2021 en Linares se concretaron dos momentos en recuerdo del 11 de septiembre de 1973, en el caso de las agrupaciones de derechos humanos y organizaciones sociales en la plaza, en el memorial de detenidos desaparecidos. En cuanto a los adherentes de Augusto Pinochet, también se reunieron el sábado a las 17 horas con un acto en la plazoleta que lleva su nombre. Aquí me encuentro en la única plaza de Chile, en el general Augusto Pinochet, a dar las gracias por la liberación de la gesta heroica del 11 de septiembre de 1973, que nos dieron nuestra libertad. En tanto, personeros de Revolución Democrática llegaron hasta la Escuela de Artillería de Linares para entregar una carta formal con el objetivo de pedirse termine con la plazoleta Pinochet. Acabamos de dejar una carta al director coronel de la Escuela de Artillería, don Mario Sepúlveda, en donde le solicitamos de una vez por todas cambiarle el nombre a la plaza Augusto Pinochet. Al respecto, y una vez hecha la indagación de algún registro en este municipio, especialmente en esta unidad, puedo informar que no existe documentación que dé fe de la participación de la municipalidad en la habilitación del monolito en cuestión, cuyo terreno corresponde a bienes nacionales con destinación a la Escuela de Artillería de Linares. Fueron los distintos momentos de un 11 de septiembre que genera opiniones divididas.